O sea, van a vender un bono argentino, a los que ellos saben solamente, porque ya están armando dinero solo que van a venir a comprar eso, un bono que vale 96 y van a vender por 56. Imagino ustedes el negocio que están preparando para hacer. Y lo que le va a quedar a la República Argentina, claramente de gozo. Con este cuento que van a hacer a la compra del mercado, a la cotización del mercado. Bueno, avisenle a los jubilados para que vayan y compren los bonos, así van a ganar mucha plata. No tanto el grupo que viene de afuera para hacerse del poder económico y digamos a nosotros una deuda que va a ser nuevamente impagada. El otro problema que tenemos es que en el presupuesto nacional figura más o menos 12.000 dólares en este presupuesto como compromiso del pago de la deuda de la República Argentina. Eso es lo que tenemos como compromiso de deuda. Que tiene que dar tratamiento este Congreso. ¿El presidente qué iba a hacer acá? ¿Iba a hacer un yo? Lo que menos, como dijo el presidente Banca Diputado, no se presenta así el presupuesto. El presupuesto se presenta con el Ministro de Economía, con la Secretaría de Hacienda, con los auxiliares, para que vengan ante la Cámara del Representante a saber qué se van a hacer de las cuentas públicas, qué se van a hacer del dinero de la gente. Esto está contemplado en el artículo 75 y siglo 13, ¿verdad? Con respecto al tema de los recursos, que fija el Congreso. Entonces, obtención del recurso, aplicación del recurso, se llama presupuesto. Y en esa aplicación, obviamente que los señores diputados de la dictadura bancada, como en el 25 de mayo, en 1810, por lo que esa hay que ser grata. Y tenemos el rubro de Gobierno, tenemos el rubro de Servicios Sociales, Servicios de Seguridad y Defensa, y obviamente que la quinta columna es la deuda. La quinta columna es el presupuesto de la deuda. Y tiene que venir el Ministro de Economía acá. Tiene la obligación de venir al Parlamento. Tiene que venir a escuchar a los señores diputados, a los señores diputados, decirle al Ministro qué hizo con la deuda todo este tiempo. Tráigan un detalle de por qué la deuda se fue de 377 a 358 mil millones de dólares en ocho meses. ¿Qué está haciendo con la plata argentina? ¿Verdad? Y obviamente que tiene que haber un estudio de qué vamos a pagar por 12 mil millones de dólares. ¿Cómo se va a pagar? Eso corresponde que vengan a explicar acá. Porque esta es la primera cámara que trata presupuesto. Entonces, vinieron a presentar presupuesto, dijeron cualquier cosa. De los que nos dimos cuenta, ¿verdad? Que mantienen estas políticas públicas que generan indigencia y pobreza. Que hay menos fondos para la educación en el país. Hay menos fondos para la salud. Hay menos fondos para la inversión pública. Hay menos fondos para la seguridad de las cajas transferidas, no transferidas a las provincias, a las 13 provincias. Y, por supuesto, todo esto para atravesar las redes internacionales que estamos en día. Entonces, obviamente que nosotros rechazamos ese DNU. Esto que dijo el presidente de la bancada de diputados. Nosotros vamos a poner nuestra fuerza en la Comisión de DNU para rechazar los informes mediados. Si no quieren tratar, utilizamos lo que dice la ley de DNU, en donde establece prácticamente los 10 días, para contratarlo, rechazar los informes mediados. Así que les sugerimos a los que hacen esto, a los que quieran hacer esto, que no lo hagan. Que va a acabar o vaya a temar la pena. Esto es un robo a cara descubierta del país. Un robo a cara descubierta. Y, obviamente, que nuestra base es la independencia económica. Porque cuando Perón llega al gobierno, lo que dice, lo primero que tenemos que hacer es buscar la independencia económica. Cuando proclama la independencia económica, dice, éramos un país, un pequeño país sometido al capitalismo internacional, que especulaba con el hambre y la ansiedad del político. Éramos un país sin rumbo. Ahora dice, nuestro rumbo es el rumbo de la paz. Y construimos una Argentina humillada, vencida y tensionada, una nueva Argentina libre, justa y soberana. Bueno, nosotros aspiramos eso. A construir esa Argentina libre, justa y soberana. Y, obviamente, que no podemos estar de acuerdo con estas políticas públicas que van en contra de la Constitución Nacional, que van en contra de la educación argentina, y en contra de algo que es un reclamo que es constitucional, que es el derecho a poder peticionar o a poder reclamar. Porque los juzgados que vinieron a reclamar lo reprimieron duramente. Inclusive hubo diputados, que yo sé que acá no veo que fueron reprimidos por la policía, no tuvimos ninguna acción por parte de ellos. Tenían que haber venido a la ministra a explicar que ustedes fueron lo que pasó. Con esos diputados que fueron reprimidos. Y con la nena que fue reprimida. Bueno, obviamente que no estamos de acuerdo con esa política pública, por eso estamos acá todos los que pensamos en una patria libre y justa soberana. Y vamos a trabajar en consecuencia para ofrecerle al pueblo argentino una alternativa válida para construir vida digna y para que tengamos justicia social en nuestra patria. ¡Suscríbete al canal!